Recibimos una llamada al 107, donde acudieron tres ambulancias del Hospital Comunitario de Pinamar, con todo el personal. Y bueno, va a llegar ya una ambulancia que está apostada en el barrio, como decías, del Partido de la Costa, Costa Emeralda. Ahí se constataron dos personas ya fallecidas por el impacto. Y las víctimas, había varias víctimas que estaban atrapadas en el vehículo, por lo cual bomberos voluntarios de Pinamar, trabajaron bastante para poder sacarlos y cinco de las víctimas, que decías, fueron trasladadas al hospital, con diferentes heridas, de diferente gravedad. Así que ahora, esperando la evolución de estas heridas, de fracturas, traumatismo abdominal cerrado, un traumatismo de tórax también cerrado. Así que uno de los pacientes requirió la poscirugía y la terapia intensiva. Así que todo el equipo de salud trabajando ahora adentro del hospital, como para que tengan la mejor evolución de todas. Iban en el vehículo, que iban las cinco personas que iban a trabajar a Costa Emeralda. Son cinco víctimas, vinieron todas al hospital de Pinamar, con diferentes días de gravedad. Uno, como te decía, entró a quirófano prácticamente después de la tomografía. Esa, por ahí es el que, de alguna manera, estos dos o tres que están, te diría dos, hay que esperar no menos de 24 horas para ver su evolución, ya que son traumatismos cerrados y hay lesiones no solamente óseas, sino también de órganos y vasculares. Son dos personas que iban hacia Mar del Plata, desde Santa Teresita, tengo entendido. Y aparentemente sin heridas de gravedad.